En el marco de una visita a Washington, el secretario mexicano de Agricultura, José Calzada Rovirosa, anunció el ingreso inminente este año de las exportaciones de aguacate haz del Estado mexicano de Jalisco al mercado de Estados Unidos. Lo que te dicta la norma es que no solamente liberan una región, sino también las huertas en lo particular. Yo creo que es prácticamente cuestión de días. Calzada Rovirosa, quien abordó el tema durante un encuentro este martes con el secretario de Agricultura, Tom Bilsack, señaló que las autoridades estadounidenses ya están trabajando con las mexicanas para la certificación de productores jaliscienses. México exportó a Estados Unidos 22 mil millones de dólares en productos del campo y elaborados en 2015, de los cuales casi 2 mil millones correspondieron a exportaciones de aguacate, las cuartas más importantes después de la cerveza, el tomate y los pimientos. Solo en las celebraciones del Supertazón, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, se vendieron 200 millones de dólares en aguacates. Y dentro de estas historias de éxito, el aguacate mexicano es campeón, es sinónimo de calidad, de tenacidad, de buenas prácticas, en fin. Pero por el momento Estados Unidos solo permite la importación de los aguacates haz del Estado de Michoacán, bajo un enfoque de inspección diseñado para mitigar la posibilidad de pestes, como la mosca del Mediterráneo. El secretario de Agricultura anticipó que después del ingreso de los aguacates mexicanos de Jalisco, se continuará en 2017 la apertura del mercado a otros estados del país, como el del Estado de México. Eso nos va a permitir incrementar la capacidad productiva de México y también las exportaciones mexicanas. Durante su gira, Calzada Rovirosa participó en un foro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, donde destacó que México busca impulsar las exportaciones con la meta de alcanzar los 30 mil millones de dólares este año. Tal como lo planteó el secretario mexicano de Agricultura, la llegada a este año de los primeros aguacates de Jalisco es solo la primera escala de lo que se espera sea la apertura completa del mercado para todos los estados mexicanos a partir del 2017. Será un proceso gradual, pero que permitirá consolidar el mercado estadounidense para los productores mexicanos e incrementar la creciente balanza comercial agropecuaria entre los dos países. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.